¡F.F. Tacna! Saluda al pueblo tacneño en la décima quinta edición de la gran parada del carnaval internacional de Grandos Culturas. En su faceta de empresa socialmente responsable estamos comprometidos no solo con asegurar un servicio de calidad de agua potable a todos los usuarios de Tacna, sino también en promover las costumbres, tradición y cultura de la grandeza de nuestros pueblos. Por eso nos complacemos en presentar esta mistura de carnaval peruano con la yunza loca. Aprovecho Mar, con cariño dice, con cariño, ¡saludo Mar! Y preguntamos, ¿dónde estará bailando Vito? ¡Venga, avanza! ¡En la entrada de San Miguel! ¡Presenta la MZ Tacna! ¡Venga, avanza! ¡Venga, avanza! ¡Venga, avanza! ¡El carnaval Néstitro 80! ¡EfeC Santa! Seguimos avanzando Seguimos Es una lanza La presentativa del departamento de Ángel Fripe Setana Con su calcadrado gerente, funcionarios, trabajadores Muestra el día de hoy la integración de pinturas a través de esta pintura de carnaval Con vectuarios de los diferentes carnavales del Perú Trayendo el particular alegre y fiesta de los carnavales del Perú La lanza de entrada de San Miguel A cargo de la MPS Para viva el carnaval Carnaval loco ¿Por qué no te quedan treinta días más? El aplauso del público Fuerte, fuerte Aquí están los servidores de la MPS Seguimos avanzando Poniendo la puncha también A esta gran parada internacional del carnaval Seguimos avanzando Avancemos 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 Avance